qué pasa bien te comenzó a hacer un nuevo videito de omega legend chicos y omega legends casi con free fire pero no hoy lo va a traer vídeo de free fire de pronto mañana si les tengo un videito chicos acabamos ajustes antes que nada y en código de cajes y les traigo un código va a escribir omega 777 y ya está chicos lo cajean y les van a regalar cositas la verdad no sé muy bien que lo que regala creo que monedas y una skin de un arma por días creo no sé vale chicos hemos estado jugando este juego y me ha gustado bastante ha estado bastante interesante y somos nivel 5 creo luego hay unas cuantas partiditas se saben que al principio no salen bots entonces han sido fácil de mover a cada uno chicos a ver mi primer gameplay acá en el canal si les gusta mucho y es muy apoyado al vídeo más y subiendo mega legends ustedes saben que la fase principal acá el vídeo es free fire pero últimamente con el tema los hackers y todo eso pues es imposible sus contenidos pero vean que hoy estoy jugando un rato free y no me encontré con ningún hacker unas 10 partidas entonces creo que garena si está haciendo algo al respecto eso me encantaría enormemente es un poeta es un poeta y ojalá así sea chicos porque free es un juego que juego bastante hace bastante creo que desde la beta lo juego entonces vale chicos ya sigamos esto es omega legends no vamos a hablar de free como pueden ver las habilidades de los personajes están súper chetas como vieron se puede hacer invisible este este men pero obviamente durante cierto tiempo vean el avión está bastante interesantes este juego es como una mezcla entre forna y puji y free es lo que he visto en lo que yo jugando sea la forma de disparar de como el mapa todo eso eso parece mucho a forna y haga de cuenta el forma hay para por es como los otros los sospeche desde un principio vale chicos la movilidad la sensibilidad la noto súper bien tiene bastantes configuraciones algo que me gusta de este juego pues me dio un lagazo ahí es que digamos tiene para meter varias configuraciones es bastante interesante a ver por allá tenemos a uno lo que no me cuadra muy bien son los pasos chicos se hace escuchar bastante pero cuando salen las cosas no lo escucho bien vale ya hay uno a ver somos malos chicos así que perdónenme pronto iremos mejorando me da la habilidad chicos me puedo ver invisible las habilidades las habilidades acá son chetas creo que esto dura que 15 segundos a ver a ver no me ha visto o si me ven no sé si me ve la verdad pero vamos a darle bala buenísima batimos al primero creo que cuando salen amarillitos es porque les dimos la cabeza cuando salen blanco normal todo pecho vale ya matamos nuestra primera víctima chicos pero estamos en danger nos cayó uno acá al lado y no nos mató sentí la presión ahí uy uy vean esta es otra de las habilidades que es la que más rápido se carga chicos la verdad está bastante bien no sé por qué me la guía por qué la guía a ver a ver a ver a ver a ver vale 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 aquí también creo que como les digo es muy parecido al fortnite porque hay armas que son moradas verdes naranjas no creo que si doradas doradas y las grisesitas que son como las malas las azules las verdes son las también malas azules medio medio moradas ya son bonitas y doradas medio que las machetas que la verdad yo nunca he jugado fortnite no tengo ni idea de cómo va eso mi compañero que está ahí afk bueno vamos a ver si por acá hay más gente chicos la verdad voy a ir haciendo cortecitos porque las partidas son muy largas y y que y no quiero que el video se haga tan largo chicos la verdad probando este juego pero ahora va a ser un cortecito chicos llevo un buen rato y no encontraba nadie chicos otra cosa que vi de este juego es que no hay daño por caída bueno eso sí yo creo que en el tiempo deberían mejorarlo porque debería ser un poco más realista eso que no hay daño por caída está bien pero pues no sé me gusta que uno sienta la presión cuando decae vale esta UMP es moradita me la llevo acá creo uy vean acá escucho pasos a ver dónde está uy está encima está encima buenísima tiro en la sien creo que ahí le dimos en la cabeza a ver rematamos chico algo que me gusta acá es que usted uno les pichaba para correr y te corre así agachado de pie o sea no para y te puedes curar uy acá hay más gente ojito ojito la habilidad es super buena a ver buenísima a ver buena 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 le rompimos para el piso para el piso otro no sé qué habilidad tenía pero vieron ahí que estaba como verde como curándose no sé vale esta gente ya tiene trajes avanzados y todo el mío me lo regalaron por llegar al nivel 7 esta habilidad es super buena chicos la verdad es como para escaparse hacer un movimiento rápido vale 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 a ver si encontraba alguien más que estoy que me doy plomo venteado crack plomo venteado a huevo a huevo a huevo vale chicos acá nos va a agarrar la zona vean esta habilidad es la mejor oyeron igual no he probado los otros personajes pueden que haya mejores habilidades chicos la verdad pero bueno vamos a ir acá por acá creo que hay un compañero vale chicos acá estamos esta creo que la primera zona no nos va a quitar mucho pero lo que me encanta es que uno puede curar el movimiento y todo chicos bastante bien y que y tu que haces acá todavía que haces compadre acá todavía no que imbécil creo que es un bot hay que defender hay que defender al bot a ver a ver a ver a ver a ver temblor durísimo a ver cracksísimo buena buena justo a la cabeza papi en freefire nos reventamos pero acá saben que gran maestro bueno chicos lo bueno es que tenemos todavía con vida a nuestro amigo el bot si así te quedes afk va a ser nuestro amigo chicos vale no se que hago recaminando así pero bueno vamos a comer de uy acá viene uno creo a verla franco a verla a franco a franco porque no apunta que pasa que esta pasando porque no apunta allá a ver uy buenísima le quitamos el escudo no no apunta no apunta vale se quedó quieto creo que es un amigo de nosotros botsista a ver a ver a ver a ver a ver cabecita no todo amarillo todo blanco perdón a ver cabecita no somos más mancos que quien sabe que vale matamos acá otro y nuestro amigo el bot sigue con vida chicos siiii oi que eres el sujeto yo soy el verdadero sujeto si si mira 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 como me curo mira como me curo el movimiento chicos mira como me curo el movimiento ahí esta somos unos gente 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 no nuestro amigo el bot donde esta nuestro amigo el bot le estan dando bala donde esta el otro no lo veo chicos no lo veo no se pueden llevar a nuestro amigo bot no se lo pueden llevar ay acá esta en casa a ver a ver a ver a ver uff le quitamos el escudo no lo mata a nuestro amigo bot buena 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 te hemos salvado amigo te hemos salvado órale este carnal si me comprende bueno lo siento carnal pero me tengo que ir para zona me duele abandonarte me duele pero me voy a sacar una victoria por ti compadre amigo el bot siempre estaré para ti me oiste siempre aunque tu vida baje tan rápido jajaja no eres un payaso esto es en serio chicos no hemos encontrado nadie lo único que hemos encontrado es que nuestro amigo esta a punto de morir no amigo amigo el bot que pa uy acá hay uno acá hay uno uff 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 y no muere no y el ultimo disque no a la cabeza no te lo creo que falta de respeto es no nuestro amigo se cayo nuestro amigo no quiero verte morir todavía no por favor a ver que tenia este dale 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 somos como una especie de amigo que le importa pero a la vez tiene que estar mentalizado lo que no vean como baja la vida chicos vean como baja la vida no por favor no no moriste no chicos después de un rato hemos superado encontramos otro amigo que esta ahí también quieto hola amigo esperemos que no se muera uy gente atrás gente atrás donde esta donde esta donde esta no lo veo no lo logro ver no lo logro ver chicos no lo logro no nuestro amigo también va a morir uy se murio hay una como una caja de muerte no se creo que se murio se murio solito porque nosotros no le hicimos nada a ver no nuestro amigo va a morir también chicos los dejan solos porque todo lo que quiero se destruye porque porque la verdad las cosas como son vale chicos ya superamos las muertes de mis amigos los botsisos uy acá hay uno uy me lo ganaron a ver este uy me lo ah si si lo matamos bien vale vale acá hay otro acá hay otro a ver francazo le quitamos el escudo uy me lo ganaron que todos me están robando las kit a ver y este bot uy buenisima voy vale chicos bastante bien eh vean ahí vieron como esta el juego jueguenlo me comentan comentenme cual ha sido el máximo de kills que han hecho chicos eh la verdad a mi me parece que esta bien chicos para hacer un juego que salio relativamente hoy porque hoy es 22 eh está bastante bien disfrutas de omega lions claro que si vamos a darle 5 estrellitas o en futuras actualizaciones mejore los gráficos y créanme que este juego podría ser una gran 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 competencia para free fire lo que vi es que es un poco más caro que free pero bueno se hará el deber ahí está toda la estadística chicos los invito los invito a que lo jueguen chicos lo prueben algunos mesesitos a que a medida que los de omega vayan sacando actualizaciones y vayamos viendo que tan bueno va evolucionando el juego y pues nada chicos este ha sido el video de hoy no olvides suscribirte deja tu like gracias por todo el apoyo chicos que hemos recibido eh y nada mañana los espero con un videito de free espero que les guste y los quiero los quiero un montón chicos hasta la próxima bye